La revista Ideas Empresariales es una publicación que tiene el objetivo de difundir y promover iniciativas de emprendimiento a través de temas relativos a negocios, economía, salud, obra pública, proyectos científicos y tecnológicos. Las secciones de nuestra revista están orientadas a cubrir las diferentes áreas de interés de la colectividad. Perfil emprendedor, vida y trayectoria de un personaje local que destaque por su emprendimiento. Ciudad, temas de interés general, negocios, urbanismo, obras públicas. Yo opino, espacio en el que los lectores podrán opinar sobre los temas expuestos en la revista. Eva, sección dedicada a la mujer. Estudiantes, profesionales y empresarias exponen sus ideas y proyectos. Salud, artículos de interés público, fundamentados con reconocidos profesionales de la región. Hoja verde, sección dirigida exclusivamente a personas o instituciones que fomenten el cuidado ambiental. Reportaje, temas de interés general, investigados a fondo por nuestro equipo periodístico. Mega empresa, empresarios y empresas de la provincia que han alcanzado el éxito dentro de la ciudad. Microempresa, historias reales de microempresarios que ejecutaron sus ideas de negocio con éxito. Los contenidos de cada edición estarán disponibles también en Facebook, Twitter y en un canal virtual en YouTube, donde se podrán observar entrevistas que complementarán la edición impresa. Con un tiraje bimensual de 2.000 ejemplares, una impresión de altísima calidad y un tamaño conveniente, la revista Ideas Empresariales llegará directamente a las manos de empresarios, profesionales, estudiantes, amas de casa y público en general, a través de varios canales de promoción y distribución. Ideas Empresariales. Más que una revista, una inspiración para el desarrollo regional. ¡Gracias!